Vamos con más noticias y es que el Arciprestazgo de Aranda de Duero organiza una fiesta para los más pequeños acompañados de sus familiares este 31 de octubre. Holy Wings, la santidad vence, así se llama la fiesta que se ha organizado por parte del Arciprestazgo de Aranda de Duero para el 31 de octubre y que va dirigido a los niños y niñas de la localidad que disfrazados representarán la santidad. Elegimos a los niños porque creemos que son los que mejores representan la santidad, dada su inocencia, dada la alegría, la luz, la generosidad y la apertura de corazón que tienen a la hora de proyectar en ellos el camino de la fe. Esta idea surge en reuniones de los grupos de oración y desde el punto de vista de que los arandinos tienen una fe especial. Por ello conocieron esta iniciativa que se desarrollaba en Alcalá de Henares y un grupo de 12 personas fueron hasta esa localidad para conocer cómo funciona esta fiesta. La jornada tendrá lugar en la Iglesia de Santa María y habrá una fiesta de disfraces para los más pequeños y otras actividades para los adolescentes. Para los adolescentes vamos a tener algo más especial también con ellos. Es una edad complicada en la que ellos se preguntan muchas cosas. Entonces vamos a traer un juego de cartas llamado Drive Bones. Vendrá la fundadora, la diseñadora de este juego, Beatriz, viene de Burgos. Está basado en una cita bíblica de Ezequiel en la que no quiero desvelar mucho porque queremos que sea también una sorpresa para ellos el juego con el que se van a encontrar. La jornada terminará con la adoración en la calle y la evangelización. ¡Gracias!